¡Ja, ja, ja! Primer tiempo en marcha y está jugando el Real, está jugando Cebollitas. ¿Cebollitas? Camiseta blanca, como la de Almagro. Si los chicos lo conocen, bueno, es muy parecida a la de Almagro. Blanca con azul y negro. Y la gente del Real, como la que nos tiene acostumbrado, esa naranja con azul. Está jugando la gente del Real, está jugando Cebollita acá en el torneo de Atlético, Santiago. Estamos en la represa disfrutando del fútbol infantil. Disfrutando de esto que es tan lindo. Que son los chicos. Tratando de jugar al fútbol, de seguir aprendiendo. Sale Cebollita y se viene, le pegó. Se venía la gente del Real. Sale su número dos desde el fondo, el Mariscal. Tratando de buscar, tratando de seguir creciendo en la cancha el equipo del Real. Sale Cebollita del fondo. Toca y toca. Se viene la gente de Cebollita pasando la mitad de cancha. Atento en esta categoría 2013. Y se viene el Real, señoras y señores. Se hace friccionado el partido, pero sigue atacando. Sigue marcando la gente de Cebollita también. Mucha gente en el torneo de Atlético, Santiago. Disfrutando. Y vamos a estar con un montón de escuelitas. Con muchos profesionales también charlando. Disfrutando. De las charlas también con profesionales. Le pegó al arco. Prácticamente de la línea viene el primero. Y allá fue el número uno. Atrapó la pelota. Se salva Cebollita. Y que va en busca ahora del primero Cebollita. Se viene Cebollita. Le quieren pegar al arco. Se va, se va, se va, se va, se va. Se va por línea final. Saque de meta. Viene el Real centro. Pica la pelota. No sale el número uno. Sáquenla, muchachos. Sáquenla y se viene la contra. Se viene ahora. Sí. Agarrate que se viene Cebollita. Cogró falta el árbitro. Cogró falta. Toma Carrera. Le va a pegar. Le pegó. Apa. Le pegó al arco desde lejos. La pelota cerca del parante izquierdo que defiende el número uno del Real. Y se viene el Real. Señoras y señores, pasando la mitad de cancha. Se hace trabado el partido. Dos escuelitas que se conocen, ¿eh? Porque se conocen. Son dos escuelitas de Santiago del Estero. El Real practica ahí. No mal recuerdo. Ahí donde está la redonda, el Real. Y los chicos de Cebollita ahí en los flores. Ataca Cebollita. Señora, sí, señores. Mete en el cuerpo. Y sigue atacando. Saque si quiere ganar. Pero la aguanta y se viene. Se viene engancha por el medio. Y trata de profundizar. Linda pelota, señora. Sí, señores. Busca, busca, busca. Se va por línea. Final. Saque de meta. Está sacando. Está saliendo del fondo la gente del Real. Atento la gente de Claudio Ledesma. Que la próxima semana seguramente van a empezar a salir los programas. De las escuelitas de fútbol que hemos grabado, Ramos. Sí, no te olvides. No te olvides. Vos por ahí te olvidás. Te pasás. Bueno. Le pegó al arco. Oh, por arriba, eh. Por arriba. La gente de Atlas. Que también estuvimos. Muchas escuelitas que estamos visitando. Estamos recorriendo. Estamos saliendo. Estamos laburando, Ramos. Era hora, ¿no? No, no sea así. No seas tan malo, Ramos. No seas tan malo. Niato Corbalán también. Próximamente vamos a estar visitando la escuelita de Niato Corbalán. Y se viene el segundo tiempo, señoras y señores. Le va a pegar. Le pegó. De mitad de cancha, Ramos. De mitad de cancha le pegó. La pelota le picó al arquerito. Pobre, sí. Pobre arquero. La pelota picó y medio que es él. Le picó mal, creo, viste. Y bueno. La pelota al fondo de la red. Y está ganando el Real con un saque. Apenas empezó el segundo tiempo. Sacó del medio. Y está ganando 1 a 0 el partido. La gente del Real, señoras y señores. En un partido trabado. Saca ventaja y se viene Cebollita. Se viene Cebollita. Buen desborde. Está el empate. Está el empate. Sí, sí, sí. Le pegó. Arrodillas al piso para el número 1. Atrapando la pelota. Sí, da rebote el número 1. Se queda con el esférico. Se viene Cebollita. Quiere el empate. Sí, 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 sí. No te puedo creer. No te puedo creer. Lo busca Cebollita y no lo puede encontrar. Ahí lo vemos a Marcelito Jiménez, el profe técnico de la categoría 2013. ¡Qué lindo! Este 7 es bueno. Este me hace acordar a las joyitas paridas. Qué bueno, Ramos. ¿Qué querés que te diga? Y si no lo puso ese Falcioni. No lo puso, Ramos. No lo puso, Falcioni. ¿Qué querés que hagamos? Y así se fue, Falcioni. Por no ponerle las joyas. Saque de meta. Y sale. Sale la gente del Real. Busca el empate. Cebollita le pegó. Cruzado. Arriba, arriba. Se fue desviada la pelota. Saque de meta. Para el Real que no la pasa bien. Gana con ese gol de mitad de cancha. Lo está ganando 1 a 0. Pero después Cebollita juega muy bien. Juega muy bien la cualita de Cebollita. Sigue atacando. Se viene Cebollita. Engancha 1. Corta el Real. Se hace trabado el partido por el sector izquierdo. Falta. Tiro libre que va a llover en el área del Real. Le pegó. Ahí afuera. Afuera, afuera, afuera. Se salva el Real. Se salva la gente del Real FC. Que cumple año el 22 o 23 de abril. Siempre esa fecha cumple la gente importante. Importante cumple esa fecha. Vamos. El 23 de abril. Celebridades. Le va a pegar. Le pegó. No, no, no. ¿Cómo? Sí, no, no. Martín Fierro, Federal, Ramos. Qué grande. Qué grande. Y hace hoy prácticamente tres años de este evento. Tres años. Le pasa que no hubo más. Ya lo ganó Loquito por Pú. No hubo más. No hubo más. Ya está. Ya está. No hubo más, Ramos. A nosotros no nos llegó la invitación. Tenemos que estar invitados, Ramos. Tenemos que ir, Ramos, de nuevo. Te invito, Ramos. Si es la próxima, te invito. Vas conmigo, Ramos. Sí, exactamente. Ahí está. Le mandamos saludos al gran Benisario Mota. Llevadorazo de tómbola. Sí. Bastante ratón. Sí, bastante. Se viene la gente. Del Real se hace trabado el partido. Loquito por el fútbol. Podés seguirnos por las redes sociales. Y qué lindo. Se viene Cebollita. Pegale, 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 campeón. Se acomodó. Le pegó. Desviada, desviada la pelota. Merece un poquito más, Cebollita. Merece un poco más. Mirá. Mirá qué lujito. Qué lindo, Ramos. Mirá. Mirá, levantó la cabeza. Levantó la cabeza el pibito. Este se acomodó. Le pegó como Ramos. Como Banchope. No, Banchope no llega a pegarle. Se la quitan antes. Saca. Qué bien. Lindo. Aplauso. Sombrerito. Juega bien este pibe. Lindo. Le queso tiene el caño. Postero puro. Se viene así, señor. Mirá, mirá. Sí, viene. Le pegó. No, merece más, Cebollita. Merece más. Juega bien, Cebollita, señoras y señores. El Real ya lo conocemos, pero nos está sorprendiendo Cebollita. Sale, sale el número uno. Toma la pelota. En bolsa. Saca con la zurda, señoras y señores. Más alto que lejos. Pero allá cae la pelota, el número cinco del Real. Que toma la lanza y se viene. A ver si llega para pegarle al arco. Le mete en el cuerpo. Sigue, sigue. Sáquela, muchacho. Falta, dice el árbitro. Sale del fondo y se nos está yendo. Se nos está yendo el partido entre el Real. Que lo está ganando. Uno a cero. A Cebollita. Lindo de borde. Quiere el empate. Quiere. Sí, sí, sí. Manda el centro. Le quedó el rebote. No pasa el pelino. Y afuera. Afuera se va. Juega bien. Juega bien. Ahí la aguanta el número cinco. Tratando de ir por el sector derecho. Lateral, lateral. Y sigue atacándose. Cebollita recupera el Real. Se hace trabado el partido en la mitad de cancha. Pero trata de salir. Y la tira larga. Este también juega bien. Lindo de borde. Señoras y señores. Manda el centro atrás. Como dicen los manuales. No llega nadie. No llegó nadie. Señoras y señores. Pero buenos talentos tiene Cebollita ahí en Los Flores. Barrio de Los Flores, entreno. Me acuerdo que hace mucho tiempo que no voy. Así que en cualquier momento. Sí, no. Me dijeron que hace una ejercicia terrible. Terrible. La grasita justa de estar aplicando. Así que. No quiero probar eso. Así que. No, nunca, nunca. Mirá el arquero. ¿Qué pasó, muchachos? Agárrenla. La sacan con los puños. ¿Qué pasó, muchachos? Estaba embrujada esa pelota. Estaba embrujada. La sacó. ¿Qué pasaba, muchachos? Se nos va. Se nos va. Se nos va. Se nos va el partido. Y lo quiere empatar Cebollita. ¿Será la última? ¿Será la última? Sí, sí. Sí. Pegale. Le pegó. Y no hay más tiempo, señoras y señores. Fue la última del partido. Ganó el Real. 1 a 0 en un partidazo. Felicitación a los dos, Escolita. Aplausos para la Cebollita. Jugaron muy bien, chicos. 1 a 0 ganó el Real. Partidazo.